Vamos a ver, ¿qué es la productividad? Pues la productividad en general, en general, es... A ver que busco un ejemplo, que con los ejemplos se entiende mejor. Por ejemplo, número de ejercicios hechos... Partido del tiempo empleado. En general, sería... La producción... Entre los recursos que tú empleas, pasa a producción, tu recurso es el tiempo. Y el resultado, son los ejercicios que tú haces en ese tiempo. Entonces, un ponés. Te coge una tarde, y haces... Número de ejercicios. Y haces 20 ejercicios. De punto muerto. Ahí, venga ahí. Y el tiempo que emplea, que son los recursos que tiene. Dos horas. Vamos a suponer que esto es el día 20 de octubre. Por poner algo. Pues la productividad del 20 de octubre... Ha sido... 20 ejercicios... Partido dos horas. O sea, 10 ejercicios por hora. ¿Vale? Ahora, otro día... El 21... Hace... ¿Cuántos ejercicios vas a hacer? 30 ejercicios. Toma ya. Y el tiempo que emplea es... 1,5 horas. En 1,5. Entonces, la productividad de ese día... 30 entre 1,5... ¿Cuánto es? Entonces, ¿qué día ha sido más productiva? El 21. El 21. El 21. ¿Por qué? Porque ha hecho más ejercicios en el mismo tiempo. ¿Vale? Esto te puede servir para comparar... Cómo va una empresa de un año para otro. Nosotros lo hemos hecho con días y ejercicios que hacemos. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo de otra cosa totalmente distinta. De una cosa... Yo lo que quiero es que entiendas el concepto. Hay una cosa que se llama... Yo no me acuerdo cómo se llama. El índice de variación, pues es... Sí. Índice de variación. Es para saber... Si estás mejorando, estás empeorando. Esa es la productividad... De un periodo... Partido. Espérate, espérate. Productividad de un periodo... Menos la productividad del periodo anterior... Partido de la productividad del periodo anterior. Por 100. Pues se expresa siempre en porcentaje. En este ejemplo... El índice de variación sería... El 21 a eso 20 ejercicios por hora. El 20 a eso 10 ejercicios por hora. Partido 10. Y entre 10 es 1. 100%. Eso significa que ha subido el 100% de tu productividad. A eso es doble. Eso es mucho. Mucho, mucho, mucho. Subido eso al doble. Una barbaridad. ¿Ves el concepto o no? El concepto es... Los recursos que tenga abajo. Y arriba lo que produce. ¿Vale? Esto se lo divide y sabe cuántos producen por hora, por el recurso que sea. Vamos a comparar dos empresas. O dos. Una empresa tiene dos fábricas. ¿Vale? Y vamos a ver... Y vamos a ver... Vamos a ver cómo... Cómo van las dos. ¿Borra? ¿Cómo le llamo a la empresa? Inventate algo. Sara S.A. Uy, Sarasa. No ha salido. No, Sarasa no. ¿Cómo que no? Sara S.A. Sociedad Anónima es Sarasa. Tiene... Dos fábricas. A y B. En A... Tiene... Trescientos trabajadores. ¿Y este mes? ¿Y este mes qué hace? ¿Y este mes? Producen... Cinco mil... Muñecas... Anabel. No, por favor. Te ha tocado. Te ha tocado. ¿Habéis visto la película? La otra, la de Conjury. Expediente Warren. ¿No la habéis visto? Está azul. La primera escena es con Anabel y... Ya... Con esa escena ya te atrapa la película. Es impresionante. Yo no creo en nada de eso, pero... Tú lo ves y dices... Hostia, si pasara esto yo lo fliparía. En B... Tiene... Doscientos trabajadores. Doscientos trabajadores. Y... Este mes... Produce... ¿Cuántas produce? Cuatro mil muñecas Anabel. Tú dirás, ¿cuál es más productiva de las dos? Esta hace en menos, ¿no? Tú dices, es menos productiva. Pues esta hace en menos. No, es más porque tiene más trabajadores. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. A ver, la productividad hemos dicho, ¿qué es? Eh... Producción... Partido de recursos. En este caso solo tenemos un recurso. Que es... El número de trabajadores. Entonces, la productividad de A sería... La producción, que son cinco mil muñecas. Y los recursos, que son trescientos trabajadores. Y yo... ¡Anda, no me digas! Que ha salido 16,6666. ¿El número del demonio? Es que yo lo tengo todo fríamente calculado. Eso quiere decir... Que... ¿Qué unidad sería? Sería muñecas. Que es lo que producen... Por trabajador. Tú dirás, muy poco. Dices, ¿es muñeca por trabajador? Arme... ¿Te parece poco, no? Pues no, porque aparte de fabricarla, que la hacen a mano. Tienen que hacerle rito para que le meta un espíritu maligno para no venderla. ¿No os ríais? Yo lo haría. ¡Hala! La de B es cuatro mil muñecas entre doscientos trabajadores. Veinte. Veinte. Entonces, está claro... Que la fábrica B hace más que la fábrica A, es más productiva. ¿Por qué puede ser? Pues porque... Porque la fábrica sea más moderna y hagan las piezas más rápido. Con mejores instalaciones. Con mejores instalaciones. O porque los trabajadores estén más entrenados, tengan más experiencia, entonces tardan menos en hacerla. La formación es muy importante. De hecho, la productividad de una empresa, cuanto más sepa, más productiva. Y más muñecas puedes hacer, o más lo que sea. Entonces, ¿tú qué harías? Si quisiera que las dos fábricas estuvieran igual. Que es a lo que va. No está muy bien hacer números y eso, pero hay que entender. Yo lo que haría, por ejemplo, sería llevarme unos cuantos trabajadores de B a A, que entrenaran a los otros. Entonces, a lo mejor, la productividad de esta bajaba un poco. Pero, como los de una iban a entrenar a los de otra, al final iba a llegar a tener más productividad. A lo mejor, el siguiente mes pierde un poco. Pero, poquito a poco, veo lo que lo hacen mejor y le digo, entrenar a los demás. Esas son horas de formación. De eso, yo preferiría dejar de fabricar, aunque ganara menos dinero. Y que los trabajadores que saben menos, aprendieran. Y entonces, al siguiente mes iba a tener más producción. Vamos a suponer que hago eso. ¿Vale? Y ahora, al siguiente mes. Voy a poner aquí. Pero, ¿se acababa de ser muy beneficioso? Porque si te iban a trabajar, me cae otro lado. ¿Sí? Me cae la música, se gola todo y compensa, beneficia más. Pero, a la larga, sí beneficia más. Porque los que no saben de aquí, que están aquí, van a aprender. Y los... Ya estamos usando gente. Ya estamos usando gente. Venga. Que es lo fácil. A los que no sepan, lo echa. No es una cuestión de esa gente. Porque... Si quieres tener beneficio... Si quieres tener beneficio... Si quieres tener beneficio... Entrénala, enséñale. Tú eres como la namato. La enfermera tiene la culpa y hay que echarla. No. No, señora, no. El problema es la formación. Que tú tienes gente muy válida y muy valiosa, pero no la has entrenado bien. No la has dicho lo que tiene que hacer. Llevan muchos años trabajando y saben lo que tienen que hacer. Ya está. No... A ver. Si no vende, pues sí, tiene que ser gente y cerrar. Pero... Si estás vendiendo... Si se pudiera. Pero es que yo te he dicho que se hacen a mano. Hay máquinas para hacer ciertas cosas, pero el montaje a mano hay que hacerlo. Y además son personas que tienen que tener ciertas... Poderes para traerse los demonios del otro lado y metérselos a la muñeca. Entonces tú te coges a un... No sé. ¿Cómo se llaman los que hacen esas cosas? Un santero de esos. Venga, me voy a dar un curso de cómo meter más espíritu. Lo que no son los espíritus. Porque los espíritus están esclavizados ahí. Le tendrá que pagar suerte o no. Espíritu aquí, que no quiero. Me estoy moviendo esto ahí. Dejadme en paz. Bueno. Vamos a suponer que al otro mes, en A, siguen teniendo 300 trabajadores y producen 6.000 muñecas. Y en B tienen 200 trabajadores y producen 5.000 muñecas. Claro, yo estoy poniendo los números para los que a mí me interesa. No he puesto el nombre del mes ni nada. Esto va a ser enero. Y esto va a ser en febrero. Vamos a ver. La productividad de A en febrero sería 6.000 partido 300, que es 20. 20 muñecas por trabajador. Y la productividad de B en febrero va a ser 5.000 entre 200. No, 25. 25. Ahora yo me he inventado los números para que se vea que al entrenar y al mezclar, la gente va aprendiendo y hay más productividad. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuál es el índice de variación en la A y en la B? Hemos dicho que el índice de variación es la productividad de este mes, de febrero, menos la productividad de enero. Ponerle aquí una E. Partido de la productividad de enero. O sea, sería 20 menos 16,6 partido de 16,6. 0,2. Eso quiere decir que has subido un 20%. ¿Qué te parece? Y el índice de variación. Ahí, esto lo he hecho mal. Ah, no, no, que es 20, desde aquí. Y la otra sería 25 menos 20. Lo estoy haciendo en cada fábrica. En cada una de las dos fábricas. Y aquí sería un 25% la subida. Ha subido la productividad las dos. Razones por la que ha subido la productividad las dos. Porque tú en principio dices, bueno, en esta bajará porque la gente es nueva y no ha aprendido. Pero mezcla la gente, se lo pasan mejor, están más contentos. Algunos se enamoran, encuentran novias, van a trabajar más felices. Hacen fiestas. Esto es muy divertido. Pero no sé si será suficiente para lo que te piden aquí. ¿Ves? Me falta una cosita nomás. ¿Qué será que calcula la productividad global de la empresa? ¿Cómo sería la productividad global de la empresa? Porque ahora lo he hecho por... Por fábrica. ¿Pero se puede pedir toda la producción entre los organismos? Se pueden pedir cualquier cosa. Yo estoy intentando que pille el concepto nomás. No pille el concepto, lo que te piden ya... Si tuviera que calcular la productividad global, ¿qué haría? Pues suma las dos fábricas. Y ya está. Las serían. 5.000 muñecas más 4.000 muñecas. Arriba. Y 300 muñecas bajadores más 200 trabajadores abajo. 18.000 muñecas. 18.000 muñecas. Entonces sería en enero. Y en febrero. Sería. 11.000 muñecas. No sé dónde las van a meter, pero bueno. Entre 500 trabajadores que sigo teniendo. Uy, ese llorío ha sido 22. En general también se vio la productividad. Y ya está.